La economía está entre la espada y la pared. La economía está entre la espada y la pared. La economía está entre la espada y la pared. La economía está entre la espada y la pared. La economía está entre la espada y la pared. La economía está entre la espada y la pared. La economía está entre la espada y la pared. La economía está entre la espada y la pared. La economía está entre la espada y la pared. La economía está entre la espada y la pared. La economía está entre la espada y la pared. La economía está entre la espada y la pared. La economía está entre la espada y la pared. Adolfo es Víctor, mi amigo de mi niñez. Víctor es Adolfo. Él trabaja por mi padre. Mucho gusto. Hola, Víctor. ¿Cómo sabes, Adolfo? Francisquita se casó con Víctor. Y ahora yo tengo un yerno. Y es tradición darle más responsabilidades al yerno en esta ocasión, Víctor. Adolfo, tendrás menos trabajo en el futuro. Lo siento.